Hola de nuevo. Continuamos con las entrevistas a los candidatos a la Alcaldía de Nerva para estos comicios del 28 de mayo. Si nos están viendo o siguiendo por la radio en directo, habrán podido comprobar cómo hace tan solo media hora despedíamos al candidato de Porhuelva y les anunciábamos que en cuestión de ese intervalo horario íbamos a hablar con el de Pornerva. Aún nos quedará una tercera entrevista con estas formaciones de carácter independiente. Será la de la candidata de Ahora Independiente a las 10 de la noche. Si nos están siguiendo, insisto, en directo. Si lo hacen en diferido, pues ya puede ser cualquier otro día y a cualquier otra hora. Les presento ya sin más dilación al candidato a la Alcaldía de Nerva por Nerva. Bueno, en fin, es de sobra conocido, no necesita presentación, pero les voy a dar los cuatro puntos que hemos compartido con el anterior candidato y vamos a compartir con la siguiente. Es José Luis Lozano Álvarez, todo el mundo lo conoce como Deli, es el candidato a la Alcaldía por Nerva. Es empresario, tiene 53 años, está casado y tiene dos hijos y le saludamos ya a José Luis Lozano Álvarez. Buenas tardes, bienvenido. Bien, muchísimas gracias a vosotros por darnos aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo se está desarrollando todo? ¿Cómo lo está viendo? Bueno, pues la verdad es que es una experiencia que había vivido en otras ocasiones, pero no desde primera persona. Y la verdad es que varía, que es distinto, porque de alguna manera la persona que va de candidato, pues al final todo confluye en él. Y la verdad es que es un poco más estresante, pero la verdad que bien, lo estoy disfrutando. Oiga, ¿he tenido oportunidad esta mañana de asistir a la concentración multitudinaria que ha tenido lugar a las puertas del Hospital Comarcal de Tintos? Se lo estoy preguntando a todos los candidatos porque me parecía importante la cita. Sí, así he estado con el resto de compañeros, lógicamente, escuchando a las compañeras de los sindicatos del hospital que han hablado, que me han parecido unas reivindicaciones muy justas. Y bueno, creo que es una lucha que tenemos que compartir entre todos porque no hace falta, solo hace falta que estemos la mirada un poco atrás. Algunas generaciones lo que se luchó para ese hospital que en principio se quiso emplazar en Aracena y se consiguió que él se lo trajeran a Aracena. Sí, yo creo que pone un poco de manifiesto esos dos modelos que se defienden en la actualidad de los grandes bloques políticos, uno que apuesta más por lo privado y otro más por lo público. Desde luego yo quiero poner de manifiesto el inmenso privilegio que supone tener este hospital a cinco minutos en nuestra casa y además atendido por unos magníficos profesionales, por gente que conocemos, que se desviven cada vez que tenemos que ir en mal ahora sí, por ayudarnos. Yo creo que esto da una suerte cuando vamos a un hospital de gran magnitud de Sevilla, no damos cuenta del verdadero privilegio que tenemos aquí. ¿Y la campaña electoral cómo la está siguiendo? ¿Cómo la está viendo? ¿Cómo está viendo al resto de formaciones, las interrelaciones que hay entre todos? ¿Cómo la está viendo? ¿La que le ficaría de limpia, se está embarrancando? ¿Cómo la ve? Bueno, Juan Antonio, yo creo que las campañas políticas inevitablemente acaban entrando en cuestiones que en el principio no queremos entrar, porque a todos nos gustaría centrarnos en la crítica sobre lo que vemos mal y en poner en valor nuestro proyecto, pero evidentemente luego confluyen una serie de intereses en las que cada uno lo que intenta es desacreditar de alguna manera, quizás no sea la palabra adecuada a otras formaciones, imponer el valor la suya. A mí me ha llamado la atención especialmente algunas cuestiones, por ejemplo, me llama mucho la atención que los demás partidos que concurren también para cambiar al partido que gobierna, pues casi centren más tiempo en nosotros que en el PSOE. Pero bueno, entiendo que formará parte de su estrategia y que nos verán más a nosotros para rivales entre sus aspiraciones. Desde luego nosotros tenemos claro que venimos aquí a cambiar el gobierno del PSOE. Me ha llamado la atención negativamente que se quisiera comparar Arginer con Pernerva, y no porque me comparen con el esfuerzo humano que significó Arginer, que fue un ejemplo de valentía de gente que dio lo mejor de sí mismo, sino porque me parece que si se quiere de alguna manera poner de manifiesto alguna actuación individualizada, pues es el momento, pero desde luego no aquellas personas que lucharon tanto. También me ha causado mala impresión que se me quisiera atacar a través de que no se publicaban las cuentas del mercantil. El mercantil no está atravesando un buen momento, eso es algo palpable, ni en gestión ni económicamente, es lo poco directivo que quedamos e intentamos no abandonar el barco y que surja pronto otras personas, pero desde luego jamás he tenido nada que ver con el área de tesorería, jamás he tenido una firma autorizada en el mercantil, porque es una condición que me impongo cuando voy a los colectivos y que solo rompí una vez con las arvedadas afectadas por las inundaciones porque se trataba de repartir dinero que había puesto de manifiesto la gente con sus aportaciones. Mi parte en el mercantil es el área de cultura, soy responsable de cultura y de eso os daremos cuenta en los siguientes días de las cosas que se han hecho de ahí. Y si me permite, pues también ha llamado la atención negativamente desde el Partido Socialista, que creo que la herencia recibida no se ha dejado del todo y se ha puesto en valor permanentemente los favores a cambio de él conmigo, contra mí, llegando incluso a gente que nos ha llegado, oye, nos han llamado la atención, oye, que te he visto darle me gusta a publicaciones de otros partidos. Me parece que hay que darle a la gente muchísima más libertad para expresarse. Comentábamos antes con Gallardo y me resulta muy difícil de entender, de comprender que todavía se sigan realizando este tipo de prácticas por partidos políticos. Ojo, que yo no estoy poniendo a nadie en el fogo en la diana, pero me resulta tan... Yo creo, Juan Antonio, que hay una cosa que nos diferencia muchísimo a los cinco partidos que nos presentamos a la alcaldía y al que defiende la alcaldía. Y yo creo que de alguna manera es el miedo. Pero quiero decir, le quiero decir, perdón que le interrumpa, que después uno cuando está con la urna está solo. Está solo. Ante la urna, con su sobre y su papeleta, quiero decir, no sé, ya te pueden decir, Misa, que a la urna vas tú solo, con el sobre que quieras tú. Efectivamente, es así, pero claro, tu decisión puede estar influenciada en base a presas, en brases a cosas que te pueden beneficiarte. Eso está en orden del día, lo estamos viendo incluso en el telediario, bueno, el caso de Melilla, ha sido hartado a todos los medios de comunicación, y esto no deja de ser. Al final la decisión del voto es una confluencia de intereses. Hay quien lo enfoca más en los intereses generales, y hay quien lo enfoca más en los intereses particulares. Bueno, ¿usted qué sensaciones tiene? O sea, cuando anda por la calle, la gente que le comenta, o qué está percibiendo en esta semana que llevamos de campaña electoral, ¿cómo está? Bueno, la verdad que estoy contento. El nuestro es un proyecto muy joven. Me emociona muchísimo los votos que nos vienen de fuera de Nerva, la gran cantidad de nervense que vienen de fuera, que nos mandan la fotografía con el sobre diciendo, me siento partícipe del cambio que vais a protagonizar. Y desde luego las sensaciones no pueden ser mejores. Nosotros hemos conformado, yo creo que, bueno, creo no, afirmo la lista más amplia que se presenta en las elecciones, desde luego la más preparada, y desde luego cada vez que miro para atrás y los veo, con esas ganas, con esa ilusión derrochando el esfuerzo a cada momento, lo único que siento es una responsabilidad terrible por la confianza que han depositado en mí. ¿Y qué perspectiva real ve usted para el 28 de mayo? Hablar de perspectiva real en política es algo tan complicado. Nosotros aspiramos a que de alguna manera se materialicen por Nerva esas verdaderas ansias de cambio que tiene nuestra población. Y a ese momento, que es el 28 de mayo, nosotros creemos que llegamos con los deberes totalmente hechos. A nosotros se nos pidió por parte de los ciudadanos que llegáramos con un buen equipo preparado, y lo hemos completado con crece. Ha habido gente muy preparada que se ha tenido que quedar fuera. La nuestra no es una lista familiar, ni una lista en la que se haya tenido que ir buscando a la gente de arboleo y repartir los puestos como si fuera una bonoloto. Es un proyecto totalmente consolidado, pero consolidado desde la creencia que otra Nerva es posible. Y eso nos llena de una enorme satisfacción. Las expectativas son todas, nos están llamando con esto. ¿No dice todas? ¿Se refiere a que van ustedes a por la alcaldía de Nerva? Evidentemente, nosotros vamos a por la alcaldía de Nerva. Estamos convencidos de que tenemos serias aspiraciones. ¿Y aquí quién es su principal competidor? ¿El Partido Socialista, ahora, que viene ganando consecutivamente elección tras elección, salvo intervalos de GINER? ¿O estos otros partidos políticos con carácter independiente que han salido también en este momento? Yo creo que a día de hoy en Nerva no se baraja otra posibilidad de una definición por quién es el partido más votado que no sea entre el Partido Socialista y por Nerva. Lo tengo clarísimo. ¿Por qué confiar otra vez en un grupo independiente? Ha hablado usted antes del GINER, llegó a ser el partido que ganó unas elecciones, con gobierno, con alcaldía. ¿Por qué confiar otra vez en un grupo independiente? Le cambio la pregunta. ¿Por qué confiar en el Partido Socialista, que después de tantos años tiene 12 millones de euros de deuda y ya lleva a Nerva la cola de la comarca? ¿Por qué confiar en el Partido Popular, en la Izquierda Unida? ¿Cómo han desaborado la labor de fiscalizar la actuación de gobierno? ¿Qué comunicación le han dado al pueblo de Nerva? ¿Dónde han estado ante los verdaderos problemas? ¿Qué contrapuesta han puesto a lo que se estaba haciendo? Nosotros creímos que estamos perfectamente legitimados y que el GINER fue un ejemplo cargado de compromiso, de esfuerzo, de honradez, de honestidad. Ojalá parte de esa honestidad y de esa honradez y de ese compromiso nos acompañaran en este proyecto. Evidentemente son dos proyectos totalmente distintos. Estamos orgullosísimos de haber elegido este camino. Como se puede imaginar, hemos obtenido ofertas de todas las formaciones políticas y hemos elegido la más complicada. Pero también la que nos da la verdadera independencia para abordar la alcaldía y los problemas que tiene Nerva. Nuestros intereses empiezan en el río Tinto, muy cerquita de Marín Milla, de ese denostado Marín Milla, y acaban en la Junta Milla. No hay nadie de este grupo que tenga otra aspiración y que no sea lucha por Nerva. Desde luego nadie aspira a ningún puesto en ningún partido porque nuestro partido no tiene puesto ninguno. ¿Y a ustedes qué le diferencian entre los otros dos grupos independientes o formaciones independientes? Yo creo que eso es tan palpable que no haría falta ni explicarlo. Uno es independiente porque ha elegido ser independiente, de hecho no va ni en nuestro nombre, agrupación de electores por Nerva, y los otros son independientes por definición del nombre de su partido. De esta manera la independencia estará ligada me parece inesorablemente a la corralización que tienen de sus cargos en la provincia que evidentemente los tienen. Nosotros no tenemos cargos, ni aquí, ni en Río Tinto, ni en Huerva, ni en Pequín. Somos dueños de nuestros propios destinos. Oigan, a veces se acaba que van a ser las elecciones más competitivas de toda la democracia, pero la ley Don tiene sus peculiaridades con estas seis formaciones políticas aquí. En caso de que no se obtuviera mayoría absoluta por parte de ningún partido político, ¿usted sería partidario de dejar gobernar a la formación que sacara más votos? Antes de contestarle a esa pregunta le digo que efectivamente la ley Don es la gran aliada en este caso de las grandes formaciones, porque evidentemente yo creo que si cualquiera de las formaciones que se presentaran en un cara a cara con la actualidad del equipo de gobierno, creo que hubieran tenido muchas posibilidades porque el descontento en Nerva es generalizado. Sin embargo, claro, la aparición de cada nueva formación se ha celebrado porque supone una pérdida de votos. Yo soy partidario de dejar volver a la lista más votada. No, en ningún caso. Yo creo que ahora lo que se elige, lo que marca nuestro Estado democrático es que se eligen a trece representantes. Y eso es igual que en el Congreso de los Diputados. Y esos trece representantes son los que tienen que elegir al alcalde. Así lo establece nuestra legislación. Luego entiendo que esos trece concejales van a trasladar a la decisión que tomen pues lo que en sus formaciones políticas han decidido y han trasladado a la ciudadanía a lo largo de esta campaña electoral. Hablamos de su programa electoral, ¿le parece? Pues sí, hablamos de nuestro programa. ¿Qué destacaría del mismo? Bueno, lo primero que destacaría es que nos ha costado un trabajo inmenso hacia lo adelante. Jornadas interminables con la gente investigando, buscando actuaciones paralelas en otro lado. Se ha hecho con mucho mimo, con mucho esfuerzo. ¿Qué destacaría? Bueno, pues creo que en empleo sobre todo la creación del Consejo de Desarrollo Local Comarcal. No hace falta que te diga que tú y yo tenemos más o menos la misma edad, cómo se vivió aquí el Plan Arbor, el Plan Lesquilas, que no se llegaron a poner en marcha. Y yo creo que es necesario que a nivel comarcal vayamos edificando esa comarca que queremos del futuro porque no olvidemos que la minería sin embargo nos ha demostrado en todos los años que no es externa. Luego creo que ahí deben de sentarse las bases desde luego con el ADR, con el CADER, con los ayuntamientos, con las empresas implicadas de la comarca para intentar crear ese tejido empresarial paralelo a la minería que amortigua y que desde luego asiente la población en nuestra tierra. Con respecto a la seguridad creo que también es fundamental no solo en dotar al cuerpo de policía de más efectivo y prepararlo mejor sino en campañas contra el consumo de drogas y la venta de drogas que de verdad deterioran a nuestra sociedad de una manera bestial. Estamos alcanzando aquí se ha vuelto a hablar de heroína que nosotros nos cogió aquello muy joven los años 80 que dejó una estrella de muerte en el pueblo terrible y es muy triste volver a escuchar eso. Creo que a día de hoy la inseguridad es total. Cuatro policías desde luego merecen nuestro máximo reconocimiento que se hayan tenido que enfrentar a la verdadera plaga de robo y de incidencia que hay en el pueblo y además creo que es necesario trabajar muchísimo en campañas de concienciación con los jóvenes. Muchas veces confundimos el respeto con la falta de responsabilidad y desde luego esto lo estamos viviendo al diario es importante trabajar en eso. La salud por ejemplo con la exigencia del grupo Delta no hay ningún motivo para que Nerva sea la única de las seis zonas de la Sierra Norte de Andévalo que no tiene grupo Delta en Nerva actualmente se han de las poblaciones de Riotinto la Granada Riotinto Campofrío el Madroño y Nerva casi 100 casos diarios los fines de semana con un solo equipo de emergencia que en Hervense no ha ido a una emergencia y se ha encontrado con que el médico ha salido en Aracena media hora de Nerva hay dos equipos de emergencia y un grupo Delta yo creo que desde luego si algo no nos hemos ganado es el respeto al que al menos se nos trate con un trato igualitario con respecto a los demás la transparencia la cercanía el portal de transparencia no ha funcionado los ciudadanos se han sentido indefensos la cercanía nosotros proponemos un ayuntamiento con constancia presente permanente de los concejales queremos plantear la posibilidad de que el ayuntamiento se abra alguna tarde para las personas que trabajan por la mañana algún sábado darle una cercanía que hasta ahora en este momento no ha tenido Oiga me ha llamado la atención no haber visto en su programa electoral me imagino que tendrá su explicación negro sobre blanco algo sobre el medio ambiente sí hombre es que el programa nuestro está en dos partes la segunda parte la empezábamos hoy a repartir por Nerva ya me he extrañado a mí es imposible nos hemos dividido en dos partes Juan Antonio porque no nos vamos a engañar los programas electorales tienen unas estadísticas de lectura muy bajas entre la población y entonces lo que hemos pretendido es darlo en dos partes de forma más simplificada para hacer una lectura más amena claro que sí como no vaya realmente Oiga no sé si ha tenido tiempo de ver algún de otro programa electoral esta pregunta se la estoy haciendo a todos por si ven ustedes algo positivo en el resto de programas electorales porque seguramente coincidirán en muchos aspectos yo creo que sí yo creo Juan Antonio y creo que sobre esa base me he sustentado toda mi vida yo creo que la gente hace sus programas electorales la mejor intención del mundo con dar las pinceladas que la Nerva de la Nerva que a él le gustaría y yo creo que todos coincidiríamos en más cosas muchísimas más de las que muchas veces mostramos aquí cuando nos reunimos que llamó la atención el otro día por ejemplo el PP y nosotros pero porque me llamó la atención que coincidíamos que había que quitar la fuente del paseo y poner una farola no es que tenga una relevar importancia en la vida de Nerva pero yo creo que sí que de alguna manera no solo en las coincidencias programáticas sino en la preocupación que compartimos por Nerva creo que deberíamos de coincidir muchísimo más de lo que lo hemos hecho de hecho en el debate como bien sabes propuse que desde por Nerva es nuestra intención que los 13 concejales las 13 personas que son los ciudadanos de Nerva tengan responsabilidad de gobierno y que intentemos fomentar esa unidad tan importante para solventar los verdaderos problemas de Nerva volvería a ser histórico ¿no? como la primera corporación municipal la parte no va a quedar dais mis calofríos hablar de 12 millones de deudas la verdad uno se ríe de puro nervio porque en fin no sabe uno cómo se ha llegado a esta situación 12 millones de euros de deuda ¿esto de verdad se puede levantar de alguna manera? pues yo creo Juan Antonio que no solo se debe es obligatorio levantarlo y yo creo y comparto no estoy aquí por criticar a la gente simplemente yo creo que es cierto que todo esto nos deriva de cuando se implanta el vertedero de Nerva es cierto que se crean unas instalaciones en unos servicios sobredimensionados para Nerva y es cierto que esos servicios se mantienen pero que luego no había contraprestraciones económicas para mantener esos servicios luego estamos haciendo algo que es irrealizable se ha puesto sobre la mesa en los debates y es cierto aquel famoso momento en que la Junta de Andalucía rescata la tasa del vertedero para quedarse con ella de todas las formas yo entiendo que debemos abordarlo me parece que fue Gallardo el que decía creo que es uno de los temas de Estado aunque estemos en una población es de los temas de Estado que deberíamos de abordar desde la unidad que lo condiciona todo efectivamente cada uno ayudando en la manera en que corresponde y desde luego yendo a las administraciones no a pedir sino a exigir esto quiere decir que voy aquí a tu despacho o sea mira la situación económica de Nerva vale no vale no que no me voy aquí que aquí nos quedamos que aquí estamos en un pueblo agobiado asfixiado al que nos habéis empujado con las medidas con la implantación de un vertedero y luego no soporta los servicios que tenemos y no nos vaya a poner entre la espada de la pared de que encima los nervenses tienen que perder los servicios que han ganado en base a su sacrificio que esta deuda no se sale solo no se sale solo y luego también pues efectivamente nos condiciona para acceder a programas para acceder a ayudas que podía beneficiarse muchísimo nuestro pueblo por infraestructura en puestos de trabajo y desde luego dejar de un lado en esta situación algunas frivolidades lo de desde luego adelantar 11.000 euros a 10 de las elecciones para sufragar la campaña de peso izquierda unidad del PP me parece que desde luego es una irresponsabilidad grandísima con 12 millones de euros de deuda y con una situación de abandono y de hija de que vive Nerva oye ¿usted qué relación quiere entre administración local y mina? pues mire usted yo creo que Nerva es un pueblo minero y que ese cerro colorado que tenemos a nuestras espaldas ha sido testigo de nuestras alegrías y de nuestras penas o sea nuestra seña de identidad yo creo que tiene que haber una buena relación entre los ayuntamientos y mina pero entiendo totalmente insuficiente la colaboración que hay ahora tenemos que partir de la base que si no la única de las poquitas riquezas que nos quedan en nuestra tierra es lo que se está sacando ahí a pasos ahí cantados hemos visto que el cerro colorado ha cambiado en 5 años más que en los últimos 50 o sea la producción que se está sacando es bestiar porque la economía de mercado hoy exige una producción muy dimensionada por alcanzar los beneficios entonces hay que revisar los convenios de colaboración con la mina totalmente yo entiendo que Alaya Minin debe una responsabilidad civil corporativa a esta comarca muchísimo más grande que la que está teniendo además me parece vejatorio que Río Tinto tenga un convenio aparte de los demás pueblos si por algo se ha marcado y se ha definido esta comarca es por la lucha que hemos mantenido todos hasta los niños que recuerdan aquellas movilizaciones de los 80 que nos cogieron siendo unos críos con aquel ayuntamiento cerrado con las carreteras cortas de acceso a esta comarca todos nos hemos implicado todos tenemos la misma identidad y cuando llegue el momento de volver a reclamar se os va a volver a llamar a todos por eso no entiendo que tenga que haber un sobreprivilegio sobre algunos de los pueblos de la manera desde luego Atalaya Minin tiene desde luego que hace una responsabilidad social corporativa muchísimo más ajusta a la riqueza que se está llevando en nuestra tierra y la relación con el vertedero hay que mantener algún tipo de relación hay que mantener una confrontación total como sería desde su gobierno local la relación con yo entiendo Juan Antonio que la relación en que un ayuntamiento está obligado a una relación con las empresas que tienen tu término municipal que evidentemente no tienen que ser distintas que las entidades asociativas que se manifiesten por el cierre del vertedero un ayuntamiento tiene que mantener con el vertedero pues la relación que tenga con cualquier empresa que haya en el pueblo siempre posicionándose que creo que fue un gran paso adelante que quiero poner y lo he dado varias veces lo he puesto varias veces para José Antonio Sala José Antonio Sala dio un paso importante desde la alcaldía de enero posicionándose y abanderando el movimiento a favor del cierre del vertedero que antes no se había producido y yo creo que desde esa línea se debe de mantener desde luego así se mantendrá el ayuntamiento si nosotros llegamos nuestra posición con respecto al vertedero creo que sobradamente conocía no nos exigimos el cierre ya no nos conformamos con los logros alcanzados silenciados sin haber provocado en este pueblo la menor fractura social sin que se haya visto una pintada un insulto una falta de respeto a nadie reclamando lo que consideramos justo y respetando al que piensa distinto a día de hoy se han sellado algunos vasos ¿verdad? que con matar a la mayoría la administración autonómica ha reconocido la actuación feudolenta de la empresa y se han prohibido legislándose se han prohibido que vengan residuos desde fuera de nuestra comunidad creo que son logros importantes pero desde luego no los que anhelamos conseguir y evidentemente y me gusta poner siempre esta coletilla ese cierre tiene que conllevar dos cosas inexorablemente ligadas a unas negociaciones con la administración de una compensación económica que tiene que recibir inerva porque nos vemos haber abocado y de todas las generaciones de nevense con millones de toneladas de los peores residuos del mundo a 700 metros de nuestra casa y de la salvaguarda de los puestos de trabajo que ninguna empresa venga a decirnos que eso es un problema si aquí hemos vivido que a mil y pico de obreros de la faja pirítica se les solucionó la vida como debía de hacerse ahora nos van a poner encima de la mesa que 50 trabajadores es un problema esos problemas no solo no tienen que ser un problema sino tienen que sentir respaldo del pueblo para solucionar su problema para cerrar el tema del vertedero usted se pondría al lado de Frank Vázquez para impedir la entrada de camiones en esa instalación Juan Antonio me he movido durante los últimos años en el movimiento anti-vertedero y la situación de ponernos la puerta del vertedero para que no pasen los camiones se han puesto muchas veces encima de la mesa la cuestión es que alguna de las agentes que participamos no veíamos a la sociedad nerviosa lo suficiente madura para dar ese paso ¿por qué? porque yo me pondría con Frank Vázquez mañana pero es efectivo que se pusieran dos personas entendemos que tiene que ser una medida respaldada y sostenida en el tiempo por supuesto que me pondría es más creo que desde Frank Vázquez desde Ilemia Rodríguez desde Francisco José Gallardo desde Raquer de Siree Rodríguez desde José Luis Lozano si entre todos lo alentamos conseguiremos esa unidad esas medidas que reclaman algunos vecinos es que hay que ser más contundentes es cierto seguramente lo sea pero las actuaciones contundentes no pueden ser protagonizadas por cuatro o cinco personas porque entonces debilitan un movimiento el movimiento que se ha llevado a cabo en contra del vertedero tiene que ser muy cuidadoso y mimando cada detalle porque de un lado no podíamos permitir nos deteriorar la convivencia social en Nerva y del otro no podíamos debilitarlo la acción tenía que ser medida no es lo mismo que fuéramos toda la cantidad de gente que fuimos a Sevilla que a las 15 días organizar un corte de entrada de camión en el vertedero y vernos 20 o 30 personas ha sido todo muy medido intentando mimarlo mucho estamos terminando el día 29 es usted alcalde de Nerva bueno el alcalde de Nerva se elige en pleno el 16 o 17 si no me equivoco por ahí de junio lo que le quiero decir con esto ¿cómo sería su equipo de gobierno? ¿qué personas lideraría en cada área? ¿lo tiene ya meditado? ¿no se atreve todavía a meditarlo? ¿cómo sería? sí bueno como puedes comprender lo he estado meditando muchísimo y lo hemos es más yo intento que siempre todas las decisiones que tenemos sean colegiadas pues hay personas muy definidas como Paco López que es el jefe de mantenimiento director digamos técnico del hospital pues una persona que para obra y demás iría perfectamente encajada ¿no? o como Juan Carlos Domínguez que podía comer cultura educación hay otros aspectos que queremos ver más detenidamente y que queremos ver muchísimo después de cesiones de cesiones día 29 para ver las posibilidades donde podemos llegar y para centrarnos perfectamente en los problemas que puedan tener cada una de las áreas muy bien pues estamos terminando y como estamos en campaña electoral pues puede pedir usted el voto esa es su cámara y ahí tiene al pueblo bueno pues el día 28 tenemos una importante cita con la Junta yo creo que cualquiera de los nervenses que se sienten en su casa y analicen lo que son estos cuatro años saben que las cosas no se han hecho bien de esa certeza la tenemos todos los nervenses la duda ahora asiste principalmente en dos opciones de un lado en aceptar la enésima renovación que se nos propone que manda como presentar una renovación si defiende que las cosas se han hecho bien pero bueno a optar por la enésima renovación que se nos presenta desde el PSOE o optar por uno de los demás partidos que tienen todos mi respeto que nos presentamos para gobernar el pueblo desde Pornerva estamos sobradamente capacitados tenemos un grupo humano preparatísimo y esta es la ocasión que Nerva lleva buscando muchísimo tiempo yo creo que no podemos dejarla pasar vota por Nerva porque hasta llevamos el nombre de nuestro pueblo en el partido el único que lo hemos logrado os esperamos el día 28 José Luis Lozano Alves candidato a la alcaldía por Nerva muchísimas gracias le deseo lo mejor gracias a vosotros ha sido un placer como siempre estar en vuestra compañía muy bien estupendo hoy cerramos las entrevistas a los alcaldables con la última en cuestión de media hora si nos están siguiendo en directo hasta dentro gracias por su atención Nerva intención ży Martí que te haut